hola amigas buenos días cómo están cómo van a ser en el día de hoy espero que todos hayan amanecido bien este ya por estos lados pues estamos bien de salud gracias a dios y este por les quiero hacer un nuevo vídeo el día de hoy les queremos hacer nuevo vídeo esperando que sea de su agrado pero antes de empezarlo le quiero dar las gracias a una suscriptora a una amiga suscriptora que esté por mandar un regalito para comprar unas flores para kevin señora lazara muchas gracias por este regalito que me mandó para comprar unas flores a kevin estudiante no más que tenga una salida por ahí se puede decir que a kutzamala porque es donde venden flores ahí que no faltan por acá pues están muy escasas y no más que tengamos una salida por allá le traigo sus sus ramitas de flores a kevin muchas gracias doña lazara dios la bendiga y le multiplique mucho más y pues aquí andamos ahorita pues estamos queriendo poder por ahí a un mandado y igual dan las gracias a toda la gente que nos apoya a todos los nuevos suscriptores que han llegado muchas gracias amigos por llegar a nuestro canal bienvenidos y este pues espero que todo lo que hagamos lo que grabe posee de su agrado que no se los aburra y este y gracias por suscribirse gracias a toda la gente que nos apoya que nunca se nos ha abandonado que pues que siempre están aquí verdad este muchísimos saludos y bueno y pues ahorita vamos a salir por ahí a ver si les puedo grabar por ahí tanto lo que vamos a hacer el día de hoy y pues aquí andamos solamente quisiera empezar el vídeo aquí dándonos gracias a la señora no sé me miro rara verdad este y bueno gracias a todos gracias a los que van llegando de verdad se los agradezco mucho bienvenidos y pues gracias por todo su apoyo amigas de verdad que estamos súper súper agradecidos con todos ustedes y pues aquí andamos bien poniéndonos así con ustedes y bueno los dejo un ratito y aquí nos vemos por allá donde andemos saluditos para todos y bendiciones y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a todos que han estado a los que han estado por aquí pues muchísimas gracias y aquí andamos aquí seguimos y saludos para todos estamos aquí en bejucos pues el día de hoy llegó paquetería aquí está vino aquí está cúpido esto se está aprovechando la coquita porque se cansaron de bajar la cautería y pues aquí estamos y pues el día de hoy en llegar pues aquí están tenemos ahí está nos llegaron cositas y vamos a ver qué nos mandaron un pedacito en la casa para mostrarlo mirarlo junto con ustedes a ver qué es lo que nos mandaron de regalo este es un regalo que le mandaron a vino este caja la mandó mi hijo a Alex este es un regalo de vino y lo estuvo de hacer el día de hoy aquí está aquí está aquí está estrellita bueno como ven mira como ven aquí está toda bueno ahorita ya se llevaron casi toda creo estaba lleno hasta allá ya se llevaron casi toda allá está otro tanto también y todavía tiene adentro la caja pero bueno ahorita ya agarramos lo que vamos a a repartir nosotros y este y ahorita vamos a seguir bueno ahorita vamos a ir estrellita y yo vamos a ir allá a ver si hay plantas ahí en en la señora que trae plantas y vamos a ver si encontramos unas bonitas para comprarlas ¿verdad Tita? y vamos a ir para allá otra vez nos vinimos todos juntos de la casa pero hoy no ah si era cita el de las plantas allá y si de que ahorita vamos a checar bueno los dejo por un momento miren la que me compré el día de hoy esta plantita no sé cómo se llama esta pero me la compré el día de hoy ¿con qué me gustó? está bien pesado esta bien pesado es miren amigas ven que vienes acostados vienes porque vienes escondido no quiere que el niño ilumine quiere ver cómo reaccionan cuando miren de repente ¿verdad pa? ahí como abre la puerta a ver veni arréndeme a ver ¿verdad veni? arréndeme a ver pa ay que bonito veni a ver veni y estamos a ver la reaccion de los huachicos cuando miren a veni ¡túrpame! 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 mira vienes escondido a ver veni te ayudo ¿no? porque tú te puso eso yo creo que va a ser para la vea para la vea y me imagino y para los huachos está muy pesado ¿y luego tu cajita así? no pues ya sale otra cartilla ¿te puede llevar? no, sí la cartilla no pasa tanto oh, tú sabes que no acaba no, no, la cajita no ¡ah! está pesadis ¿qué traerá? ¡eh! seguimos con él ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 Está pesadísimo ese gato, ¿da? es que creo que el señor creo que te miró en un vídeo y que te miró que te miró que estás navegando por la herramienta o algo así o no sé por qué pero la cosa que puedo tomando el gato que pero que te miró que estaba navegando mucho con la camioneta no hay como se lo agradezco, la verdad es que no, pues yo no sé por qué te vuelves y no quepo abajo de los carros, entonces la levanto y las otras cosas ya es para sostenerlo para que la detengas, está pesada, ¿te ayudo? ¿te ayudo? no, está bien, estoy aquí ya no, está bien, no, está bien no, está bien no, está bien, no está bien Música Muestranos allá, pa, que son cereales Música 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 ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? ¡Oh, y mucha leche para los niños! ¡Ay, qué orgullo! ¡Mucha leche! ¡Oh, les mandan también este! Este... ¿Qué son? ¿Son como gerbes? Son gerbes Son gerbes ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Avena? ¿Sí? El sabena El sabén ¿Y estos son? ¿Y este qué es? ¡Oh, este también! Este también es para hacer el sabén Es como avena que es en forma de... Lo pueden hacer así como... ¿Este le vale? ¿Un gran tío? ¿Este le vale? ¿Este le vale? ¿De coco? ¿Y este? ¿Muestra ella? ¡Muestra ella es riquita! ¿Qué es eso? ¿Cuál es el tomate? Ahorita le voy a hablar ahora ¿Cuál es el tomate? ¿Salsa de tomate? ¿Salsa de tomate? ¡Ay, no lo digo! ¡Guerbes! ¡Guerbes! ¡Sí! ¿Y? ¿Qué más? ¡Ay! ¡Esto le vale! ¡Esto le vale! ¡Esto le vale! ¡Esto le vale! ¡Guerbes! ¡Esto es la dulcería! ¿Mieres cuánta leche? ¡Ah papi muestra la leche! ¡Ah mam! ¡Y este! ¡Está bien! ¡Emane! ¡Y este está bien! ¡Está bien! ¡A ver no, le platan! ¡ ¡Y acá más de esos! ¿Y acá más? ¡Des su verdad no! ¡Uy muchísimos! ¡Bueno! ¡Esto es $%yd! Estos todos miren en la fal zwaki ¡¿Esto es todo?! Es el tipo deftpan ¿Qué es eso? Este es lo que mandó Alex, gracias Alex, gracias bebe por toda esta comida que mandaste para los chicos, para la baby, para los niños estos, para la niña de Tania ¿Cuánto? ¿Serial? Es un boleto A ver, papi, pásame acá Es un boleto Es un boleto El plátano ¿Quién? A ver, pásame el boleto para acá Papi, el cartón es eso Se va a apurar esto Serial ¡Vamos! Gracias 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 por ayudar a Alex con todo esto Y armar todo esto para que se uniera para acá Gracias a Dios que llegan Mi hijo, mi hija también Todo esto Porque es un boleto Está lleno de pumbres Esto es todo lo que hay aquí Esto es todo lo que hay aquí Ya ratito vino, no sé si quiere mostrarles su regalo Hola buenas tardes amigas, amigos como amaneció en el día de hoy Pues nosotros estamos aquí Estamos en el día siguiente Vino les va a mostrar el regalo que le trajeron a él Está bien contento El día de ayer El día de ayer ustedes pudieron mostrarlo Porque pues la verdad no tuvieron ese tiempo Y bien usted fue a repartir otras cosas Yo no fui pero pues él sí era Ahora sí que su regalo de él Él se les iba a mostrar Y pues el día de hoy lo voy a compartir con ustedes Así que lo van a mirar juntos Y este Y el que va a hacer ahorita Le voy a mostrar su regalito ¿Cuál regalito o regalo que le da bien? Es un regalo que me mandaron Me mandaron A ver Muy bien Y aquí estamos amigas con ustedes Eh contentos de la papi Y ahorita pues ahorita les va a venir A enseñar su regalito Que también él está bien emocionado Porque pues Es algo que él necesita De herramienta y eso pues A ver si les voy a enseñar a ustedes Y acá están los chiquibabys Saluden mi amor Manden saludos Papi manda un saludo chimuelo Ay mi padre Si Y tu papi vas a mandar un saludo chimuelo Dame un besito pa A ver quien me va a dar un beso Yo Ay que rico besos De mis niños De mis amores Amigas y miren Quería mostrarles algo Que le encargue unas lamparitas a Kevin Bueno esto les encargue a A mi cuñado de allá de Estados Unidos Pero Pues ya se los encargue para que Me las compraran Yo se los pagaba aquí Pero pues no me las No me las quiso cobrar Este Y miren aquí está otra Le voy a poner cuatro Cuatro lamparitas Miren Este Estos son luces normal Alucin normal No alucin así este Pero Ay Se le había caído la patita Es una luz normal Y A ver si tengo una salida pronto por ahí En una tienda grande donde puede encontrar de estas luces Pero saben de cuales quiero Bueno de estas están perfectas Pero ahorita como ya se llega Perdón Como ya se llega a diciembre Vale Entonces quiero Ponerle Unas dos más Pero Que tengan como lucecitas de navidad Y a ver si Salgo a una tienda donde encuentre de estas luces Porque por ahí Por aquí creo que no hay Yo no he visto la mera verdad Solamente las tiendas grandes Eh Y entonces si salgo Le voy a traer unas dos De las que echan lucesitas de navidad Porque pues a que me gustaba eso Y le voy a poner de esas Y entonces voy a hacer como Como seis lamparitas Estas ya las puse a cargar Para que el rato que se las lleve A ver si puedo huir hoy En la tardecita Porque quiero dejárselas ya prendidas Para que Osea Mirar yo que prendieron Porque que tal si voy y se las pongo Y pienso que prendieron Y no prendieron Entonces quiero ponérselas Pero mirar que están prendidas Eh Y a ver si puedo ir al ratito A dejárselas a mi niño allá Y bueno Es lo que les quería también mostrar Y ya A ver si hay las de lucesitas de navidad Que sean solares también Para comprar unas dos Para que tenga ahí que ver sus luces de De navidad Y bueno Pues Es lo que Les quería enseñar Y bueno Gracias por Todos Su paciencia Por todas Su paciencia que me tienen Y por todo De eso Vamos a A mirar el regalo Que le mando Filo Ygoño Benites Que es tu pariente Filigoño 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 Es un gatito Yo navego mucho Para ¿Gatito? Yo diría que es un gatote Para echarme carne Que este me va a servir mucho Pues no le sé mucho ¿Esto para allá? Para aquí Este va aquí Sí Ah para el que sea grande Este es para la palanca del gatito Ah ok A ver Pues yo lo miro un gato ¿No? Un gatito Sí Es un gato jumbo Sí Está grande Mira Es para ¿Se levanta tres toneladas? Tiene tres Toneladas Toneladas ¿Tienes toneladas verdad? Pero eso es libras A ver acá Love Love Fear A ver Bueno vamos a ver si me lo aguanto Porque si está grande Sí Entonces si voy a levantar los escarros bien Mira Ah tu me vas a navegar Ojo Ahora si vienes La mera verdad está bien bonito el gato vienes ¿Se caen? Muy bonito regalo Sí Muy bonito Sí yo que lo he hecho mecánica Muy bonito No la verdad Que aliviane me dio un filogonio Filigonio vino Filigonio Bueno parece Me suena que es pariente Es Benítez Sí Creo él es de Camucla Pero radica en Texas Algo así Sí en Dallas Ajá Radica en Dallas Un saludo ahí a Texas Ciudad de Dallas Me acuerdo cuando andaba yo allá Sí Cuando andaba allá Yo digo así Sí Sí Pero ahora enséñale aquel no? Sí La patita Ok es para que se haga el desi grande A ver pa Este va acá no? Ese? Pero aquí A ver Acá está donde se agarra A ver A ver A ver este Y Bueno ya lo armó A ver Te ingresaste el dedo Ok A ver Papi, a la calle bolsita te la aguantas, mi amor. Ariel. Sí, estoy seguro por aquí. Sí, estoy seguro. Mis ratones. Mis chiquitos. A ver, pongo a la calle y otro va a abrir el papi. Otro regalo. Ahí, déjalo, mi amor. Allí. Gracias, papi. Es otro regalo, papi. Sí, regalo. Es otro regalo. Es otro regalo. Son bonitos. Seguro regalo para tu papi. ¿Qué tal, papi? Y en la tina aquella? Levantas el carro y él se los pones ahí para que sujecan. Oh, ok. Para que no se caiga el carro. El gato puede bajar y él. Oh, son como patitas. Sí. Levantan. Trae un cuchillito para mí. Y aquí en esta tina, ya le eché todas las cosas para Tania y la bebé. Entonces, este, les voy a llevar aquí porque el cartón siento como que está más. Y este, el tubo no, eh. Y yo creo que a ver si podemos llevárselos al ratito. En la tarde, si no, pues mañana. Solamente está aquí listo todo ya. Y ya nos vamos allá a entregárselo a Tania. Y ahorita Vino sigue acá con sus... Él sigue emocionado con sus regalos. Ajá. ¿Te imaginabas esto, Vino? No. Sí. No me lo imaginaba. A la cuenta fue sorpresa, ¿verdad? Ajá. Fue sorpresa. Sí, está buenísimo. Sí. ¡Suscríbete! Esas son las patitas ¡Oh, la de tan grandecita! Son especiales ¡Vale, está pesado! ¿Sí? ¿Y esa es la otra? ¿La otra pata? Ahora sí, vale A ver, está segurito que es A ver, le pongo uno Mira, vino apenas Se resuró, miren qué cambio, ¿verdad, amigas? ¡Qué cambiazo! Ya se quitó 30 años Estos se aguantan 6 toneladas Oh, sí Te quitaste 30 años, vino Así te ves bien, siempre resuradito Solamente te falta tu corte de pelo, pero bueno, eso no más En una ida quedemos para Bejuku ya A ver Pasen de usar Así, no, para Es este, es de la tóraga Así no, ¿entiendes? Tienes que pasarlo así Y a la tóraga ¡Ay, órale! Esta la tóraga Pues sí la sabes tú ¿Eh? Sí la sabes, digo Oye, eso ya levanta la... Ajá, tú pones más de aquí Oh, sí es cierto Más alto Según lo quieres Es fácil, tú pones más altitos Ok Ay, amigas Bueno, pues Es el mamá Aquí está Vino y ya le mostró su regalo Que era lo que él quería Pues, gracias Muchas gracias Filigonio Filigonio Muchas gracias, mi filigonio Un regalazo No lo voy a olvidar No lo voy a olvidar, Jesús Y menos cuando eche mecánica que lo vas a mirar Siga como batallar Y sí batallaba, porque no Y sí, la verdad, está bonito Se navega para meterse abajo en los carros Y sí, ¿verdad? Oh, eso es como cuando tú le ponías los palos En lugar de palos le vas a poner ese Ajá Oh, ya ya entendí, ya entendí Le ponía los troncos Sí Para que no se cayera Ajá Y ahora en lugar de tronco le vas a poner... Y era un gato chiquito Y es un gato que va a levantar las dos llantas, ¿viste? Y en lugar de tronco le vas a poner esas piecitas Sí Ay, guau Esto es súper bien Por mi... No, hombre, pues... Dios bendiga al Señor por este gran regalo que te mandó Sí Y yo le dé más Y sí Dios lo bendiga A usted y a toda su familia Bueno Gracias Un millón de gracias Bueno, amigas, pues yo creo que también nosotros aquí nos despidemos con este video esperando que sea totalmente de su agrado Sí Y acá mi balita mirando con un violeta Y saluditos para todos y bendiciones Papi, saluden Bye Adiós, mi balita Bye, mi gente bonita Les mando muchos besos y muchos abrazos Mmm, qué bonito Yo igual Los quiero mucho Mmm, qué hermoso, papi Yo también, igual ¿También soy guapo, papi? Sí A mi guachito Bueno A ver, hazlo para allá, mejor no vayas a quemar A ustedes Para completar Imagínate que estoy y aquí estás sirviendo al pie de pie Tanto quiere el diablo así o que le salga a los ojos Va A su casa ¿Tú no quieres saber nada menos? Y ya me hice el café Allá estoy naciendo Ya con esto Miren, aquí tengo unos nopales que ustedes me preguntaron el otro día Que estaría bueno tener nopales, aquí están Miren Estos son nopales de los bonitos que no tienen tanta espina Como los otros que planté primero Tenían mucha espina y estos no Estos son nopales como los que venden, yo creo, no sé Y acá tengo el naranjito Ya le hice un cajetito o posito, no sé cómo le pueden decir Y ahí este Ahí está Y acá tenemos visita Miren, nos llegó visita un señor Don Rodolfo Y ahí está su portable móvil Ahí está su 4x4 Le voy a dar por aquí a ver si no me No me pican las moscas Y miren, les muestro que tengo aquí Mucho pápalo Miren Bueno, vamos a ver portable móvil de cerquitas de Don Rodolfo Aquí está su 4x4 Y este es muy económico Es como de dos cilindros Puro maíz y agua Y aquí pues estamos cociendo unos frijolitos Hoy no ha cocido los güeros Hoy quise unos de estos, miren Los que se cuecen un poquito más cafecitos Y yo creo que ya están, yo les voy a dar una guisada también ¿Ya? 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 Estoy mezclando los gris ¿Ya? 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 ¿Es playera? ¿Es playera? ¿Es playera? ¿No es camisa? ¿Y este? Y la lavé y me la volví a poner Pero tengo muchísimas, muchísimas playeritas ¿eh? No vayan a pensar que es la única No vayan a pensar que es la única Sí Pero gracias a Dios Pero es su favorita Por eso siempre la trae Y te pasa que me siento bien cómoda Siempre, por eso siempre casi no miran con la misma broma Porque es nuestro reto favorito Y hay otras Y como está viejita Esta como ya está viejita pues me la pongo más aquí en la cocina Y las otras están más este Bueno, tengo más las otras que me pongo el venadito y eso Pero, pues no sé Me dio estandar así Pues no vayan a pensar que es la misma O sea que se me ha bañado Sí, la lavé y me la volví a poner Y ya, ya para en otro video yo me mirarán como Aquí mi tía está picando ¿Qué tía? Unos ejotes ¿Con qué los va a hacer? ¿Con huevos? Con huevito, a ver A ver cómo los hacemos solos Ay, sí se me dejó ahí con un picante ahí Con huevito y con chile a lo mejor A mí sí me gustan ¿A ti te gustan los ojotes, hermana? No Ojotes Ojotes A mí sí Con huevos Ejote ¿A qué quieres? Sí Tengo Aquí las tortillas Ay no, se me arruinó No, se me arruinó ¿Está bien o no? Ahí te lo vamos a ver Ahí te lo vamos a ver ¿Se gustan un taquito de estos de ejotitos? Sí Ahí están Ejotes Este es mi platito Se nos va la visita Ah, pero ya tiene su 4x4 Esperándolo Ah, está Pero... Hola, mi gente bonita Aquí ando jugando y estoy feliz ¿Qué pasó? ¿Y cómo se llama ese juego? Fútbol Ah, ¿estás jugando fútbol? Juma ¿Pau Pau Pau Música Música Música